Buenos días a todos ahí los que nos están viendo, ¿verdad? Hola, buenos días. Aquí nos acompañan todos ellos, ¿verdad? Una vez que venimos a hacerle un video al señorón ahí que nos mandó que él quiere que le hagamos un pozo, ¿verdad? Un pozo mecánico y aprovechando antes de todo, ¿verdad? Mostrarle que ahí está el brotón que le acarriamos al don ya, que ese es Madre Cacao. Es un buen brotón, que es la fecha ahorita de sembrarlo, que es verano, para modo que pegue. Si se dan cuenta, hace como seis días que se cortó y ya los brotones ya vienen, ¿verdad? Ahí ya vienen los hijitos, ahí están, ya están brotoneando la mayoría, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer aquí con el muchacho, pues, él es el experto en hacer pozos, agarró dos piedras y supuestamente esas piedras, al caminar, donde no hay venas, no se menean, para nada. Entonces, lo que queremos hacerlo es hacerlo en el centro, el terreno. Mira para allá, me queda el terreno. Allá está el centro del terreno. Y, bueno, ahorita nos vamos a caminar allá, a donde está la vela, ¿verdad? Para allá. Díganmelo, bueno. ¿Qué tanto le van a...? Y allá, como pueden observar, en el cerco, vamos a sembrar los brotones y los piñones. Allá es donde vamos a hacer la siembra de los brotones, vamos a sembrar piñón. El piñón y, pues, si se puede, hasta flores. Vamos a sembrar unas flores, como ustedes saben, se va a hacer un pozo. Entonces, se va a poder regar. Ahorita vamos allá con... Y le vamos a hacer la entrada allá en el centro. Sí, vamos a hacer una entrada. Ahorita vamos a ver en dónde va a quedar el pozo, donde dice el señor que va a estar bueno el pozo. Ya nos vamos a ver. Vamos a hacer un pozo, porque no va a estar rando todo bien. Sí. Aquí hay un pozo. ¿Calidad? Sí. A ver, se puede usar un pozo, digamos, un tubo de cuatro. Sí, ya tenemos en la camisa. Es la camisa para meterle un tubo de tres, para ponerle un motor diésel. Sí. Se le puede meter diésel, gasolina, lo que sea. Ajá. Hasta tractor le puede poner. ¿Bomba de tractor? Ah, sí, de cuatro, de sola. Con el serenoide. ¿A dónde lo buscamos? Aquí, digo yo, aquí había llegado la mitad, porque estamos como a falta de escuadra, que se da cuenta, está aquí. Pero aquí, ¿ve? Aquí, eh. Aquí tiene que ser el centro. Aquí ya estamos casi por la mitad del terreno, como pueden observar. Dos pasadas de agrado. Dos pasadas, le dieron. Dos. Ah, bueno. Por eso es que se ve en así. Suavecita. Sí. Quedó suave y quedó, hay mucho polvo. No, porque estamos más de escuadra, pero estoy en cuenta. Ajá. Ahí anda Jorginho acompañándonos. Por aquí está el centro. Aquí va a ser el post. En esta área tenemos que buscar. Por aquí tiene que ser. Bueno, pues. Y ahorita el señor se va a poner ahí las pilas, ¿ve? Para ver. Sí, señor. Ahí vamos a observar detenidamente lo que él hace con las piedras. La verdad, fíjense ustedes, que yo nunca había visto eso. Ni yo tampoco hasta ahora. ¿Con los tres? Sí, porque vieran que eso es raro, yo. Ajá. Le digo, yo cuando. Ahí donde se están meneando, hay una fuente de agua grande. Exacto. Miren, ve. La piedra tiene como un imán. Con el agua. Y a la vez, ajá, el agua está a la vena. Hace esto, ¿ve? Jala. Y si se da cuenta, él no está haciendo las manos así. Nada, está quieto. Tranquilo. ¿Y usted qué tantea, dónde será que ahí es buen punto? Ahí. Ahí está bueno. Ahí está bueno, ¿verdad? Sí, está bueno. Aquí está el otro pozo. En la esquina de esa milpa, ¿de qué lado? Ahí está el otro pozo. El señor dice que allá en el otro lado, del otro terreno, hay un pozo en la misma dirección. Tiene nueve metros. O sea que sí se encuentra agua aquí entonces. ¿Nueve metros tiene? Supuestamente está a nueve metros el agua aquí. Puede ser que esté a dos tubos. Dos tubos. Dos tubos. Dígame, dígame. Estoy cerca. Ajá. Pues aquí es donde se encuentra va la vena. Donde están las piedras, miren. Donde están las piedras. Tantea hasta el que en nueve metros, más o menos. Porque eso es lo que tienen los demás pozos. Y a esa, el Cuama, él en sí ha hecho los pozos aquí, en esta área de aquí. Él es el que los ha hecho. Y entonces ahorita pues nos vamos a echar uno aquí. El agua se galabilla del río. ¿Le vamos a pedir agua al vecino? ¿Como cuántos pozos? ¿Como cuántos pozos tenemos aquí? ¿Pozos? Sí. ¿Uno y no uno? ¿Solo uno? Solo uno porque van a tirar central, va. Ajá. Central para arriba y central para abajo. Para allá sectorizar. ¿Verdad? Le daría calidad. Se tira la central ahí. Fíjese que increíble. Pero aquí se puede echar un riego en hacho. Entonces ya lo, ya lo, ya lo, ya lo divisó. Porque aquí es, como caemos allá, y se agarra para allá. Y para allá, nos va para ambos lados. Y te daría calidad a eso, ya le queda un sector para acá y un sector para acá. Un sector para allá y un sector para acá. Cuatro sectoritos. Y no se mata el botón. No. Y para aquellas esquinas, si no quisieran, hasta el otro pozo. Sí, ahí hay otro pozo. ¿Le vale el de la casita? Ajá, ahí está en la casa, ahí está el pocito también. Y este que va a ser el mejor porque para no estar gastando tubos. ¿Verdad? Sí, verdad que en eso de los tubos sale más, más como económico este, dijo. Sí. Sale más, más económico. Ajá, a 300 están los tubos, va. Solo ahí en tubería serían 600 pesos. No. 10 por 3 en tubos. En tubos grandes, yo me refiero a pozo del otro, de hoyo, dijo, el hoyo grande. Ajá, con esos tubos. Son 3 mil quetzales. Mientras que en tubos de... Se van como dos. Ajá, se van dos nada más, va. Solo ahí es un gran ahorro, miren. Sí, ustedes. Porque en un pozo artesanal le está saliendo uno en 8 mil quetzales. En algo así. Mientras que estos salen más baratos, va, súper económicos y buenos. Ajá. Entonces le vamos a meter un tubo de 4 pulgadas. ¿Para con jama? Para camisa. Para camisa y de ahí de 3. Y primeramente Dios, pues, vamos a empezar a hacer el post. Entonces... Le vamos a llamar. Le vamos a llamar. Ah, le vamos a llamar. Para que no te haga. Para todos los agitados, ¿qué opinan de esto? ¿Qué creen ustedes? Agarra esa pita, Jorginho, y veníate para allá. Ya sabemos que ahí ya... Dejale que sea un zapato o algo, ya sabemos que... Dejale un titunte ahí, dijo. Ay, no, pena. Yo lo vuelvo a marcar. Ah, bueno. Miren, ahí está Jorginho dejando ahí la señal. Dice que él ahora dice que va a ser el que va a buscar el agua. Dice, va a ver dónde encuentra agua, dice. Póngase la prueba. Agarra las pitas y ponete vos ahí a ver qué tanto... Delmi, ¿qué opinás de eso del pozo? Ah, pues, que va a estar bien bonito el pozo, que va a tener bastante agua para regar. Hay que sembrar flores, papatoja. Vamos a traer flores para sembrar. Sí, pero ¿qué es la calle? Sí, en la entrada, dijo. Vamos a sembrar flores en todo el terreno. Dale, vamos a ver a Jorginho. ¿Cómo le va, Jorginho? Yo lo vine a buscar aquí a Limbo, pero no está. No, hombre, no caminé. No, las manos. Y las pitas ya menos que las tengas. No le dejes caer más porque vos venís. Dejas caer la pita solo a un solo nivel. Ellas se tienen que menear solas. Ahí van, ya miren. No, hombre, es que quería molestarlos si no me regalaba agua para hacer un pozo aquí en Don Rubén mañana. Dos cosas, dijo, no solo el pozo, porque para no jalar tubos, uno me presta sus tubos también. Ahí va Jorginho, ya miren. Ya se comenzaron a menear. Mira, ahí ya se empezaron a menear, mira Jorge. Y ahí vamos a poner, de ahí. Caminadas, pasan la vena. Sí, ya, caminadas, pasan la vena y ya se vuelve a acón. Y ahí vamos a poner a Delmi, de ahí a Caterin. Bueno, chepeta. Ahí está vena. Y se me dice que aquí hay una buena vena. Ahí hay vena. Ajá, miren, 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 miren. Ahí se le están meneando ya. Ahí está, a ver. Yo siento que, en cambio, si uno va caminando, pasa... La vena, ajá, tiene que esperar. Donde se empiezan a menear, tiene que buscar uno. Tiene que buscar. Ahora que, déle a Delmi. Ahora Delmi, vamos a Delmi. Dele más larga la pita, porque Jorge ya se la envuelve hasta aquí. Ahí tiene que larga. ¿Cómo, Cristian? ¿Ah? ¿Los van a prestar aquí a tubería ya? Ah, ¿los van a prestar los tubos y el... Bueno, Delmi, démosle pues, Delmi, busquen la vena. ¿Cómo es, va? Que las personas que saben, ya tienen su forma, cómo buscar, verdad, la vena. Miren la inteligencia del señor con dos piedras. Es hacer uno inteligente, mire, Cristian. Ajá. Con pita y piedra. Con unas pitas y piedras. Muy cierto, Caterina. Si uno se da cuenta, las piedras las hay a tirar. ¿Sí? Le vale lola a uno, a ver qué será. Ahí, se quedaron, se quedaron. Ajá. Como dijo, las piedras, que son piedras, se juntan. Ahí no se mueven, ¿no? ¿Ah? No hay nada, no se mueven. No hay nada, no se mueven, va. Ahí le aguanta, pero el motor, así, sentadito. Ahí le vaya casi, ¿no? Ahí le aguanta. Dele, dele, acérquete. Vamos a ver. Ahí busca, ahí busca. Ahí para. Ahí sí se menea, mire. Caballo, ¿dónde está el punto donde se va a hacer el pozo? Corra, ve el cachito. Para adelante. Y mire, Cristian, que donde está Pachita, el agua, así se hace, mire. Sí, pues aquí sí se mueve. Ahí sí, mire. Aquí está bonda el agua, aquí está a seis metros. Ah, inteligencia va. El nivel. El nivel. Ahora el agua está a 12 metros. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué pensás de eso? Yo con los alambres de cobre lo hago. Ahí puede probarlos, ¿no? Ajá, esos son los alambres de cobre. Vamos a probar. Ahí cruzan. ¿Qué intenta ahorita no vio? Intentando. ¿Qué intenta ahorita? ¿Qué intenta se entiende de todo? Dale para Caterin, vamos a ver. Vamos a ver. Caterin le tiembla la mano como que... No puedo, pero vamos a aprender. Tienes que aprender. Tengo que aprender. ¿Algún día vas a hacer un pozo? Sí. Eso es bueno que aprenda la mayoría porque mucha gente solo les hacen los pozos y no les sirve. Sí, es cierto. Yo iba a toparme en unas casas que da mía. Incluso allá en mi casa solo da para, digamos, dos pilas de agua y el agua se termina porque no hay suficiente. Como que no era buen punto donde hicieron. ¿No marcan? No. O sea, ellos solo lo hacen al canteo. Llegan y escargan y ya. Ese que está haciendo el pozo ahí solo llegó a hacerlo. ¿No puede tirarle algo? No. ¿No le da? Pues, bueno, pues ya que intentamos y todos estamos aprendiendo algo sobre estos asuntos de los pozos, pues vamos a estar, los vamos a dejar ahí en ese video. Y primeramente Dios, ya cuando lo estemos haciendo, se van a dar cuenta cómo va a ir el proceso y cómo nos quedó, ¿verdad? Y primeramente Dios, pues mañana continuamos con eso porque hoy solo venimos a marcar el área. Y entonces nos seguimos viendo en otro video. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Ahí estás, Jorginho. Adiós.